con Cristian Leiva. Bueno, Rioja, bien, estar encontrando el equipo, recién lo hablábamos con el Kuki y de a poquito se van prendiendo ahí arriba. Sí, sí, lo importante era ganar, teníamos que empezar a subirlo en el tren desde la victoria, si bien nos estaba costando al principio encontrar, digamos, una buena sincronización, bueno, de a poco vamos encontrando y lo importante que hoy pudimos ganar. El secreto fue desde el principio era jugar de igual a igual metiendo y después, bueno, si había posibilidad de jugar, jugar. Te veía ahí cuando Dani metía los cambios, felicitar a cada uno de tus compañeros que salía con un beso, con un abrazo, veo que estás contento como capitán, como referente de este grupo. Bueno, creo que eso es mérito del jugador y también del cuerpo técnico que en la semana trabaja muy bien mentalizándolo al jugador, lo hace sentir muy confiado y el jugador nada más que le queda responder adentro de la cancha. Hoy tuvieron, digamos, rendimientos muy altos, de los 11 creo que 8 jugadores por rendimientos muy altos y, bueno, eso me pone muy contento y el objetivo, como te digo, es apuntar al año que viene y, bueno, desde ahora tenemos que empezar a ganar y acostumbrarnos a esto. ¿Y ahora se viene Sarmiento, uno de los líderes? Un equipo muy difícil que, bueno, ya lo demostró de visitante y de local. Nosotros vamos a tener que hacer lo nuestro, sabemos que en esta divisional a veces hay partidos que se ganan metiendo y por ahí no tanto en volumen de juego, pero bueno, nosotros tenemos las dos armas, meter y tenemos gente de buen pie, así que, bueno, no vamos a tener problemas. Gracias, Cristian. Gracias a vos, chau. Gracias.